Bueno, pues estoy muy feliz por esta victoria, este nuevo récord en la subida de De La Guancha y por supuesto por conseguir este campeonato que yo creo que de los cinco que hemos ganado este ha sido el que recordaremos toda la vida porque Fernando Catevila puso un proyecto innovador como es el Porsche con Autogás y hemos batido todos los récords de todas las pruebas, todas las victorias, así que no podemos pedir más, estamos muy contentos, gracias. Y la verdad es que muy contento de hacer la subida de De La Guancha, muy bonita, bastante complicada por el trazado pero llevo buenos recuerdos de esta subida, a ver si para el año más y mejor y bueno, agradecer a tener el Futurbook Club por este grandísimo trabajo que yo pienso que valió la pena tanto por ellos como por mí. Una subida, se puede decir que es la más que me gusta, por el trazado tan complicado como es y lo revirado que es, me costaba, me costaba hacer el coche, me quedé sin goma, tu que montas una goma bollada el embrague se me fue al suelo, intenté subir embragado y así todo me sorprendió los tiempos, la verdad que sorprendido porque la recta la verdad que nos arrastraba, la curva intentaba obligar todo lo que podía pero bueno, la verdad que bastante contento por el tiempo que he hecho, la pelea la verdad que es bastante bonita. Hoy hemos logrado una nueva victoria con un nuevo récord, la verdad que estamos muy contentos hemos logrado también su campeonato regional, autonómico como quiera llamarse y la verdad que estamos muy felices, ha sido una prueba un poquito bastante complicada en la que este no es el terreno idóneo para el tipo de coches que nosotros conducimos pero bueno, al final hemos logrado salvar los muebles y las muy achapas que han tenido nuestros adversarios, rivales, amigos y conocidos, nosotros hemos llegado y hemos logrado llegar las tres últimas mangas a meta y la verdad que estamos muy contentos. Es una carrera a priori con mucho público, mucha afición, la que da calor a los pilotos, la que nos gusta en verdad quizás un poquito los parones por los accidentes, pero bueno, son lo normal y nada, lo único que tal es el tema del asfalto, que está horrible, la verdad que es una carrera que digo yo entre mí que la huancha como pueblo no se merece tener una carretera tan mala, ya es hora que se la falten. Al final hemos estado tercero, tercero de SM, contentos, porque como estaba de salto y como está toda la edad es difícil hay que reconocer que la subida está un poquito bacheada. Tengo la verdad que un pedazo de compañero fantástico, lleva el coche como Los Ángeles me hace caso que eso es importante y encima hemos tenido buenos resultados. La verdad que asombraba al público verlo en las curvas, incluso bien situado pena lo que ha pasado con algunos compañeros, se han quedado, pero bueno, la carrera estupenda pedazo de copiloto que tengo y ya van 5 de 5, nos queda una rico a ver si la acabamos y ganamos el campeonato. Una temporada increíble, hemos quedado subcampeones de las palmas del trofeo 50, campeones insulares de Tenerife de trofeo 50, venimos de ganar la clásica Tenerife, o sea que en regularidad que se vuelvan a repetir estos números creo que va a ser muy difícil. Y nada, muy contentos, ya llevábamos varias pruebas ahí intentando, siempre nos quedamos con la miel en los labios y nada, contentísimo por este primer puesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!